Música Ellos no saben nada de la vida que yo llevo Se creen que yo trabajo y que gano honradamente El dinero que gano no me gana de una suerte Solo le digo adiós, no me abandoné a la suerte Que pena me da El día que me echen el guante y no tengan libertad Yo daré gotas de sangre si no los puedo ayudar Pero sea como sea, seguiré luchando por los míos Seguiré robando, ser preciso Y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea, seguiré luchando por los míos Seguiré robando, ser preciso Y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia ¡Qué pena me da! El día que me echen el guante y no tengan libertad Yo daré gotas de sangre si no los puedo ayudar Pero sea como sea, seguiré luchando por los míos Seguiré robando, ser preciso Y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea, seguiré luchando por los míos Seguiré robando, ser preciso Y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea, seguiré luchando por los míos Seguiré robando, ser preciso Y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea, seguiré luchando por los míos